¿Te acordás por qué estás acá? ¿Qué pasó? Un rayo. Hay que irse, doctora. Es peligroso estar acá. Está con hiperacusia y fotofobia. Doctor, hace siete años que tiene menopausia precoz. Si necesitás ayuda, vení a verlos. Bienvenida. ¿Son todos impactados? La gente no tiene miedo. Nos quiere ir lejos. Lo de la otra chica también fue un accidente. Pariama. Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad. Eso que acabas de sentir es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto. ¿Cuál sería la forma no controlada? ¡Onto! ¿Cómo estás? Bien. Te quemé. Veo electricidad corriendo por mis venas. Hay gente que busca toda la vida la oportunidad de así.